¡Hola, hola! Acá estoy de vuelta. Y ahora llegó el momento de jugar con letras y vamos a jugar con la letra M. La letra M, que suena de esta manera, con la boca cerrada. Mi nombre, Micaela, empieza con la letra M. Micaela. ¿Vamos? Esto es para jugar con la letra M. Y dice así. Mi mamá me mima mucho y me da muchos manjares. Mmm, manzana. Mmm, melón. Mmm, mermelada. ¡Qué bien! Muy bien ese verso con la letra M. La letra M. ¿La hacemos una vez más? Ayudamos con nuestras manos, con el cuerpo, ¿sí? Mi mamá me mima mucho y me da muchos manjares. Mmm, manzana. Mmm, melón. Mmm, mermelada. ¡Muy bien! Otro día jugamos con otra letra. Hoy tocó la letra M. Dime, como mi nombre, Micaela. ¡Chau! ¡Nos vemos la próxima!